buenos días buenos días mi gente día 2 del tour monster tour monster pesca hola evin estamos en la salsa o que? Buenas tardes mi gente madrugando estamos aquí en otro nuevo spot y gracias a unos amigos que nos trajeron como que se llama el amigo Meyo? Carlos Meyo Carlos Meyo nos trajo un alejóster vamos a compartir con él y Garry y Evin un día de pesca por acá vamos a ver cómo nos va mi gente ya Monchito sacó un jurel segundo lance está bajando Monchito hola Monchito con usted pegate ahí para ver estamos con él cara sucia papá de captura monster captura monster estamos activos ahí está la tropa allá ahí están los hijos del señor Meyo allá está el señor Meyo esta tarde estamos toda la tropa vamos a darle por aquí para ver está la marea vaciando está como a las 8 seca como a las 8 de la mañana son las 6 y 15 creo vamos todavía empezando la mañana vamos a ver cómo nos va ahí está ahí está ahí está primera captura y una guanche respect ahí está ahí heavy ahí está ahí heavy respect respect mira 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 expedición monster primera captura compañero Monchi wooo excelente ejemplar excelente mi hermano pargos activo captura monster yeah boom o m m mi dalam dam m m Ahora sí. Nivel, primera captura, tenemos la Pink Monster presente tambien Está bien, está bien, está bien ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Peleja! ¿Está bien? ¡Ahí está! ¡Dame la caña acá! ¡Pasa, pásame la caña! ¡Está listo, está listo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está listo, está listo! ¡Respect! ¡Auuu! ¡Vieron que es esa vaina! ¡Ven a la caña! 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 ¡Ven a la caña de Barnabona! ¡Ven a la caña! ¡En el inflation! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Respect! ¡Se va ahí, dice! ¡Esañamelo, enséñamelo aquí! ¡Fue esparguito con esa violencia mirante! ¡Ve! El Capitán Javi ¡Activo! ¡Aquí está! ¿Es pinza ahí, no? Sí, la luz, Captura Monster Acabamos de tener dos excelentes capturas con el Sabio Allure, dos excelentes espargos, increíbles Vamos a enseñárselos Un buen espargo, mi gente ¡Papá! 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 la sardinita se arriesga al amigo Betancourt, vamos a la salsa tu captura monster que buen parco mi gente pegó a Monchi ya voy hermanito, pegó a Monchi te soltó? levanta, levanta la cabrita de hermanito Monchi eh, lo vieron? verga vienes mismo? vienes mismo? puja hermanito no te de manito no te de vale dale que me ayola que me ayola bueno mi gente acabo de capturar una especie que ando buscando hace mucho tiempo de orilla y lo acabo de lograr diciéndolo a mi hermanito mi primer Blue Jack desde la orilla pero no con Minnow ni con Popper sino a fondo con Camarón Ninja ahí está de Isca Maré saludos a mi gente allá Katy Ruca Morgan Master Alex toda la gente de Pescore Sport saludos a mi gente estamos activos respect vamos a Parreño vamos a ir a un rato ahí vamos a ir a un rato ahí vamos a ir a un rato ahí vamos a grabar las cartas a la mano baje niño baje que nivel cuando él le avisa usted jala derecha derecha no intenten esto mi gente sumamente peligroso lo que está haciendo él hay que ser buen nadador hay que tener conocimiento para hacer este tipo de cosas dale para arriba levanta eso ahí dale ya abre el spool dice ábrelo eso ahí vamos a hacer algo déme la calle y usted graba hágase aquí atrás no está no está perdimos el pargo mi gente perdimos el pargo voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos capturar el señuelo sin el pargo. Pero bueno, intentamos. Arenalina full. Captura monster. Estamos activos. ¿Te acuerdas cuando vinimos a la lancha de aquel lado? Que nos bajamos con Edwin. Que cuando pasamos por aquí enfrente te dije. Algún día yo casteo arriba de esas piedras. Chequea. Estoy arriba de las piedras que te dije mi rey. Y acabo de capturar mi primer bluejack de orilla. Con camarón artificial. Acabo de capturar una bonita cherna con camarones ninja. De discamare. Una buena cherna. Cherni también. Buena chernita. Esta vez. Estamos activos. Chernita papá. Cherna. Camarones ninja. Habla monchito. Release. Cabrilla. Va para el agua. Boom. Vamos activos. Mira esa buena ave. Puro robalito. Mira. Con plumilla. Mira esa demencia mi gente. Que belleza del lugar. Nos reservamos el nombre porque. El amigo nos trajo a su spot. Así que. Está cazando el robalo ahí mi gente. Robalo chicos. Vamos a ver. Esta muchacha de aquí descansado. Cuérete. Máquina de los mareas.